Amigos de Cultural Noticias, nos encontramos en el parque Micaela Bastidas, en esta zona del distrito de Casa Grande, donde es un punto crítico para la basura. Como sabemos, vecinos de diferentes zonas vienen ya cierto tiempo acostumbrados a dejar aquí sus desperdicios de diferentes tipos. Y en esta oportunidad podemos ver que esto ha sobrepasado los límites. Cada vez vemos que el cerro de basura está creciendo más y más y más. Y esto que recién estamos iniciando la semana, para sorpresa de todos, así como usted lo ve en pantalla, vemos mochilas, platos descartables, comida en descomposición, residuos de los baños, que generan además de una mala visión, malos olores y por supuesto un foco infeccioso que está atrayendo moscas, zancudos y otras plagas que pueden repercutir en la salud de los pobladores. Y no solamente de los pobladores, sino también de los niños de la institución educativa inicial Niño Jesús, que se encuentra contigo a este parque Micaela Bastidas. Más adelante escucharemos el malestar de los docentes, padres de familia, quienes están expuestos a este foco infeccioso. Algo que hemos podido ver es que hace unas semanas se ha iniciado la campaña de recuperación de esta área verde, de esta área pública, se está retirando parte del césped malogrado, que estaba lleno de basura, también porque se piensa plantar nuevamente. Sin embargo, hemos visto que muchos de estos desperdicios han sido amontonados aquí en este cerro de basura. Las plantas que han sido podadas, también los residuos, se han colocado acá. Esto, de alguna forma, también presta o induce a más vecinos a hacer lo mismo, porque vemos que se ha colocado material de construcción ya que ha sido retirado, concreto picado, ladrillos picados, y esto sin lugar a dudas ha contribuido a que este cerro de basura cada vez se haga más grande. Y lo que es peor, contamina el medio ambiente, contamina nuestra atmósfera y el aire que nosotros mismos respiramos, porque si usted pasa por esta zona, es más, le invitamos a pasar por este parque, se va a llevar una mala sorpresa por los hedores que emite esta basura en descomposición. Al respecto, la directora de la institución educativa inicial, Niño Jesús, manifestó su malestar por el muladar que afecta a los niños. Se ven más afectadas las aulas que están a este lado, que están frente a la plazuela. Por el calor, que es sofocante, las ventanas tienen que abrirse en un momento por ventilación. Pero, por otro lado, el olor que está emanando de ese muladar es preocupante, porque los niños se pueden enfermar. ¿De cuántos días va? Porque ya vemos bastantes bolsas, ¿o es solamente la acumulación de hoy día? No, eso debe ser ya de un mes, más de un mes. ¿Y no se recoge durante? No se recoge, no se recoge. Estuvo, vi el volquete de la municipalidad recogiendo, pensé que ya lo iban a sacar todo, pero no. Antes de la Semana Santa estaban botando una parte, pero luego ahí está creciendo más, está aumentando cada día. La directora, en coordinación con el subprefecto, van a solicitar a la autoridad local que ayude con la evacuación de residuos. Hemos quedado con el gobernador, él estaba recogiendo firmas e hizo un acta para ir a verlo en grupo al alcalde y pedirle, por favor, buscar una solución en común, ¿no? De repente, qué sé yo, puede ser que la movilidad esté mal lograda, de repente podemos pagar también, lo que importa es que la salud no se ponga en riesgo. Patricia Sánchez hizo un llamado a los vecinos y a las autoridades para limpiar y mantener la plazuela Micaela Bastidas. Como directora, siempre tengo que apelar a la educación de las personas también, ¿no? Pedirle, por favor, por favor, que esto no es un capricho, no se trata de molestarlo, no se trata de fastidiar, sino más bien que como seres humanos tengamos un modo de vida saludable, ¿no? Que por favor, que no, en todo caso, que no se calle, ¿no? Es como acá, cuando teníamos que votar, este, eliminar desmonte, basura que se originaba por los trabajos de construcción, nosotros hemos pagado, ¿no? Hemos dado el dinero, entonces yo pienso que si el problema es el dinero, las personas tendrían que también aportar algo, ¿no? Algo, un sol, 50 céntimos. De la misma forma, hagamos un trabajo coordinado, pero de otra manera que vendemos una mejor calidad de vida a nuestros niños, a todas las personas en general. Expuestos a los malos olores, a las moscas y desperdicios, los pequeños del Jardín Niño Jesús desarrollan sus clases.